Un desbordante entusiasmo marcó la pauta en la vistosa inauguración de los 17º Juegos Deportivos Escolares de Mariño, suscitada en el Estadio Francisco Fajardo de El Poblado, con la presencia representativa de las 45 instituciones educativas de la ciudad marinera. El alcalde Alfredo Díaz encabezó la ceremonia y estuvo acompañado, entre otros, por el diputado Tobías Bolívar, el presidente de la Cámara Municipal José Gregorio Gómez y demás concejales, así como el abogado Venancio Salgado, director de deportes de Mariño. La presente edición se efectuará en las disciplinas de fútbol sala, kicking ball, fútbol de campo, bolíbol de cancha y de playa, baloncesto, béisbol, balón de mano, ajedrez, atletismo y deportes de combates. La concentración se realizó en la Plaza Ortega y la entusiasta Caravana Deportiva Estudiantil desfiló hasta el Estadio Francisco Fajardo. Luego de la parada se entonaron los himnos Nacional y Nueva Esparta. La gimnasta Adrián y Romero de la Unidad Educativa Nuestra Señora del Valle fue la encargada de encender la antorcha y juramentar a los atletas, mientras que Jesús Ferrer hizo lo propio con el personal técnico. Las emotivas palabras del alcalde Alfredo Díaz, centradas en el papel de padres y educadores en la formación integral y responsable del nuevo ciudadano, dejaron oficialmente inaugurada la presente edición. La distinción de madrina del evento recayó en Patricia Rincón de la Unidad Educativa General en Jefe Santiago Mariño. Una aplaudida premiación a los campeones de la pasada versión cerró la jornada inaugural. Gracias. 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 Gracias.